en episodios anteriores que si conozco a su hijo no, no, se habla mucho por aquí y tal ya conoce a a Eren y ahí está aquí tenemos los aposentos ahí está el vestido de mi mujer colgado que guay, se podría también colgar fuera quiero ser grafitero que está cocinando mi mujer creo que es su sopa de zanahoria si es un nacido madrileño ni una a ver, pues según el sol a ver, deme un segundo se le da bien por la harina por el trigo, mamá o se le va a jugar con nuestro nuevo amigo pan, claro y quiero algún día ver el mar un buen sueño es como un lago gigante infinito, vosotros yo también, que pasa no, no ha aparecido un gigante no, se la va no pa pa mamá ha chupijo ha matado a mi mamá vaya diada, tenemos que ir a otro sitio no 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 vamos a preguntar vale vamos a informarnos no 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 eh mira creo que es chicos este era Keith creo que se llama o algo asi hola buenas hola buenas yo ya era hora cuantos me han dicho que venian nuevos pero estoy aqui ah bueno no nosotros venimos solo a preguntar eh a preguntar hola me llamo Eren ah si si a preguntar eh si es lo que me habian dicho pero eh quienes sois vosotros tu eres Eren quiero entrar en el equipo de exploracion anda pero y que por que? el el es Eren llega porque Eren llega al equipo de exploracion ah si pero eso es lo que te dijeron de pequeño a ti o? no es que su 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 madre murio se la comio un titan mi mamá fue asesinada por un titan le comio la cabeza enfrente mia cuando entró cuando entraron cuando jugaba con los trenecitos si estabas jugando con los trenecitos verdad estabas jugando con los trenecitos mientras tu madre la devoraba si y mi papá murciano se fue muy lejos y nunca volvio ah bueno lo siento mucho siento mucho me pegaba cuando queria ir al sótano pero tambien es verdad eso muy bueno y la chica tu como te llamas? mi casa ah encantado y y tu? yo pan yo me llamo pan encantado ah tu pan vale vale mi pan su 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 mi pan su 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 no? mi pan su 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 vale 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 Sí, claro, las instalaciones, ¿no? ¿Queréis ver cómo van por aquí las cosas, verdad? Sí, 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 sí. Vale, pues nada, venir conmigo por aquí. No, yo no quiero verlas. Yo quiero inscribirme, por favor. Yo quiero ser... No, vamos a verlas primero y luego tomamos la decisión, ¿vale? Hola. Bueno, caballo del equipo de exploración. Ahí tenemos un molino donde, pues, hacemos aquí... Muy buen molino, ¿eh? El pan. Muy buen molino, ¿eh? Sí, está, está... Se nota que está hecho... Me gusta, me gusta el molino. Muy buen molino, ¿eh? A mí el molino me importa un comino. Vamos a pelear. Tener cuidado por aquí, porque, bueno... Hay animales, los podéis pisar. Yo de vez en cuando le piso el cuello a alguno, pero... ¡No, hombre, no! No, no, me refiero... Están mamadísimos los animales. O sea, me refiero... Están más mamados que yo. Están... Hombre, pero es el pelón fuerte, ¿no? Como yo. Somos compañeros de pelo. Aquí, mirad. Si os gustan los animales, a vosotros. Bueno. Me gusta comérmelo. Eres malo. Aquí los cuidamos. Aquí los cuidamos. Cogemos los huevos de las gallinas, tal. Hacemos tortilla... Pues... Campera, la verdad. Porque... Son de campo, claro. Quería enseñaros esto. Vaya pedazo de huevo, ¿no? Han dejado. Sí, sí, sí. Es que ya te digo que los animales están mamadísimos, ¿eh? Que no es broma. Muy buen huevo, ¿eh? Sí, señor. Oye, pues me gusta, me gusta esto. Me gusta esto, ¿vale? Y... Bueno, seguid conmigo por aquí. Pues más campo de entrenamiento. Para hacer... Bueno, ya lo veréis. Si os acabáis apuntando, que yo os recomiendo que os apuntéis. Es porque, la verdad, si os... Si habéis venido aquí a mirar, es porque tenéis alma de exploradores. Esto... No lo sé, ¿eh? Es lo que me han dicho, pero... O sea, sí, lo que dicen por la ciudad. Aquí es donde dan las charlas, ¿no? Rollo en plan... Para los soldados. Para... Qué guapo. Sí, sí, sí. Esto se utiliza para todo. Tú si quieres aquí hacerte una fiesta... ¿Puedes hacer una fiesta? Puedes hacer desde charlas serias y aquí motivamos a los nuevos reclutas y todo eso. Hasta fiestas. O sea, que organizamos de todo. Sí, mira, mi casa tiene ganas de fiesta. ¡Mi casa! ¡Báilate algo! ¿Eres estúpido? Perdón. Vaya, veo que la muchacha... ¿Te puedo llamar mi choza? ¿Esto es serio? Perdón, perdón. Oye, ¿qué le pasa a tu amigo Eren? Está como con la mirada perdida. Ah, bueno, es que es su nueva afición. Ahora... Ahora lo va a... Sarda mucho, demasiado. Ya, la verdad... La verdad es que es lentísimo, ¿eh? Eh, no estará... Estos muros son sagrados, ¿eh? No creo que... Ah, son sagrados. Bueno, pues no pasa nada, hombre. No... Sí que pasa. Hombre, sí, pasar sí que pasa, ¿eh? Hombre, sí, la verdad que sí. Un poco más de seriedad. No sé. Me ha salido un graffiti bien refachero. Bueno, vamos a ver las otras cosas, por favor. Vale, voy a hacer como que no he visto nada. Nuestro superior. Voy a seguir enseñando cositas. Seguir conmigo por aquí, venga, abajo. Vale, vale. Oye, pero... Una pregunta. Estamos dentro de equipo de exploración. Que no ha pesado, que todavía no. Que es muy pesado, que no. Perdón, perdón, perdón. Mi casa. Mi choca. Mi casa, yo me sé defender. Mi hogarcito, vamos. No, no sabes. Venid por aquí, os sigo enseñando cositas. Vamos, vamos. Oye, me gusta mucho cómo están las cosas, eh. Muy tranquilo todo últimamente, tal, no sé qué. Sí, no hay mucha gente por los, ya sabes, titanes. Se lo han comido. No, se lo han comido, no. Porque están de exploración buscando titanes. A lo que va con ellos. Ah, vale, qué susto. No, no, no. Aquí no muere nadie. Ah, vale, vale, vale. Menos mal, menos mal. Me había metido ese... No, nada, nada. Mi mamá murió por culpa de un titán. Bueno, aquí tenemos un campo de... Con la caída de Worm. No hay de mucho trigo, como estáis viendo por aquí. Me gusta. Pues luego se llevan a los molinos y se hace el pan. Y aquí esto, la entrada, ¿para qué? Y por aquí tenemos las habitaciones. Y algo que os va a gustar mucho... Bueno, a la izquierda tenemos las habitaciones y el centro para comer. Y a la derecha... Vale, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver la comida primero, eso es, y las habitaciones. Vamos a ver las habitaciones, sí. Vamos a comer, que hay hambre. Hoy se come este. A ver. Pasad por aquí, pasad, pasad. Aquí hay una habitación. Ah, qué guapa. Y la otra... ¿Podemos ver la otra habitación? Claro, podéis ver todas las que queráis. A mi casa. Pues vale. Ay, muy bien. Veo que eres educado, que cierra las puertas al salir. Sí, está bien. Y aquí hay otra... Y aquí hay otra... ¿Qué es esto? Hola, 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 ¿cómo estáis? ¿Qué haces aquí? No deberías haber salido de exploración. Ey, qué pasa, bro. Exploración, 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 exploración. Vamos a ir de exploración. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué pasa, ninja? Que te voy a conocerte. Hola, hola, ¿cómo me llamo? No sé cómo me llamo. Tenéis que dejarlo, o sea... Ah, sí, 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 sí. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Perdón, si tengo un poquito de silencio. Me llamo Connie Springer. Hola, Connie Springer. Hola, Connie Springer. Hola, Connie Springer. Hola, Connie Springer. Me encantado, Connie. Yo me llamo Eren. Mucho gusto, Aran. ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo se llama? Ahora, qué dulce la misera. ¿Cómo te llamas tú, bonita? Nació así. No, me estás bien. Me llamo a mi casa. Es normal, mi casa. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues, bienvenida a mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. Connie, eso ha sido un poco... Un poco irrespetuoso, ¿no? Oye, mi casa tienes novio. ¿Te gustaría tener algún novio? No, Connie. Pero, perdón, perdón, perdón. Es que me sale solo. Lo siento muchísimo. Es demasiado viejo. Yo soy demasiado joven. No lo puedo hacerlo, de verdad. Lo siento muchísimo a ti. Me voy a llamar a la policía. No hay policía. Nosotros somos la policía. Connie, te estás pasando un poquito. ¿Y a mi casa a qué me voy? Mi casa es fatal. Con el reclutas, Connie, trátalos con respeto y educación, por favor. Con el respeto que se merece, les voy a tratar. Obviamente, necesitas mano dura para que aprendan lo que es vivir aquí. ¿Por qué? Mano dura necesitas tú. ¿Qué haces? Connie, espero que te gusten los dibujos artísticos. Porque detrás de ti, Eren, bueno, tiene un don. ¿Qué pasa? Que ha hecho Eren. Ha pintado aquí las habitaciones y también ha pintado el muro sagrado. Pero, bueno, no pasa nada. Demones, te veo un grafitero. Soy grafitero. Vaya. Bueno, ¿puedes enseñar más cosas, por favor? Sí, vamos, vamos, por favor. Espera, espera, que tengo un regalo para allá. Tengo un regalo. ¿Qué regalo tiene? Connie. Connie, por favor, no. No, no, no. No, no, no. Ven, ven, ven. A ver, ya. Una vez que nos hemos metido en las casas, ya somos del equipo. ¡Toma, toma, toma! ¡Qué pensado que no! Aran, 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 toma, 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 un skate. No, bro, gracias, bro. Eso es una bicicleta, Connie. Bueno, ¿puedes enseñar? Hacelo, dale duro, dale duro. Bueno, mientras... Mira, ¿qué me será del skate? Con esto atropellaré a los titanes. ¿Pero qué vas a atropellar? ¡Que los titanes miden mucho! Vamos a cantar una canción, el himno, el himno, el himno, el himno. Qué tonto seré en a veces. Podemos ver más cosas. Sí, seguirme, por favor, pasad. ¡Ya sabréos, ya sabréos, ya sabréos, ya sabréos, ya sabréos, ya sabréos, ya sabréos. Pasad de él, porque... Oye, ese bro está un poco raro, ¿eh? Está tocado de la cabeza. Está tocadísimo, ¿eh? Pero Dios mío, por favor. Podríais sacrificarlo. Un titán le pegó un guantazo, un titán que creemos que lo ha dejado. Y la ha dejado, la ha dejado. A ver, nació ya, cuando vino, ya vino un poco... Nació tocado y alguien tocó más el interruptor, ¿no? Sí, sí, sí. Le empezaba a pegar patadas para que funcionase. Vale, vale. Lo he pillado. Pasad de él, porque... Esto es la zona... ¡Oh! Correcto, el comedor, la cocina. Aquí es donde nos reunimos todos a comer después de un duro entrenamiento, cuando volvemos de exploración y demás. Nos pegamos unos banquetes aquí antes de ir de exploración y después de venir, pues... Bueno, que llegan amigos, claro. Mola, 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 mola. Vale, vale. Una pregunta, ¿y aquí hacéis carne de titán? He encontrado esto. Es que quiero ir a comer para cuando me los coma. ¿Pero tú qué quieres? ¿Comerte los titanes? Eso déjalo, déjalo. Me mató a mi mamá. Me lo quedo. Bueno, vale. También quiero buscar a mi papá murciano, que ha desaparecido. Mi casa, eso es peligroso, déjalo ahí, por favor. No, va a ser... Mi casa, por favor, hazme caso, ciérralo. Mi casa, por favor. Mi casa, me casa. Eh, bueno, se pone tensa la cosa. Mi casa, por favor, guarda eso. No me enfado. No es tuyo. Vale, lo guardo, pero en mi mochila. Bueno, me sirve. En fin, eso, ¿falta algo más por ver? ¡Eh! ¡Sí, me asustó! Por favor, Connie, por favor. Por favor, Connie, ¿eh? Les voy a enseñar ahora el campo de entrenamiento. Perdón, chicos, ¿quieres acompañar? Os puedo acompañar. Les voy a enseñar una cosa muy chula que no sé si sabéis. Vale, perfecto, vamos a enseñárselo. Os han explicado cómo funciona esto que tengo aquí. Sí, mi compañero se puede explicar cómo funciona la maquina hasta afeitar. Mira, por favor, Connie, quédate aquí. Estás castigado. ¿Me vas a decir también dónde me voy a quedar? No, lo ha dicho él. Lo ha dicho los pelones. Los pelones mandamos. Connie, escúchame, Connie, métete en tu habitación y déjanos que les voy a enseñar las cosas. ¿Por qué me excluyen siempre de todos sitios? Cuenta hasta 100. Vale. Y vienes. Y luego repites. Pero luego repites. ¡Que te metas ahí, Connie! ¿Alguien puede poner una caja? Madre del amor hermoso. Está tocado, está muy mal. Está muy tocado, bueno. Bueno, venid conmigo antes de que vuelva. Espérate, escúchame, eso ya lo veremos si aceptamos, si nos metemos dentro del equipo de exploración, ¿no? Claro, claro, pero quiero enseñároslo para que veáis que está guapísimo y que os vais a querer... Pero si nos va a meter en el equipo de exploración segura 100%. Creo que está en 99. ¡99 y 100! Pero ¿cómo ha aparecido ahí? ¿Te quiere ir? ¡Coni! ¡Ya estoy más tranquilo! ¡Coni, ven! Estoy tranquilo, de verdad, te prometo que esta vez estoy bien. Estoy bien, estoy bien. ¡Coni! Estoy bien, no hace falta. Por favor, podéis meterlo aquí. Pero estoy bien. Vamos, Connie. Pero si estoy bien. Mételo. Vamos, Connie. Mételo. Señor entrenador del cuerpo de exploración, yo digo sí. Pero aquí no va a decir nada. Coni, métete. Echo de menos a mi abuelo. Coni, estoy tuya. Vi como un titán le arrancaba la cabeza mía. Venga. ¡Aquí felicidades has entrado en el cuerpo de exploración! ¡No, yo no he entrado! Ha firmado un contrato. Sí, Eren acaba de firmar un contrato. ¡Pero chicos, yo no he visto nada aquí! Y se ha apuntado al equipo de exploración. No, aquí no se ha apuntado todavía. Bueno, eso es lo que me ha dicho él, pero yo le he dicho que tenéis que firmar vosotros. No, porque ahora yo soy su tutor. Así que yo tengo la última palabra. No eres nada. ¿Cómo que no? Soy yo su tutora. Pero si tú eres menor. Me da igual, yo lo protejo. ¿Sois hermanos? Esto es una historia muy larga, ¿vale? Pero escúchame. Te voy a dar mi respuesta, ¿vale? ¡Uf!